El patio de mi casa es particular Si llueve se moja como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Que los niños bonitos sí saben bailar H-I-O-T-A-K-L-E-Y-M-E-A Que si tú no me quieres, otra niña me querrá Chocolate, polinillo Estirad, estirad, que el niño va a pasar A-B-C-H-D-E-F-G El patio de mi casa es particular Si llueve se moja como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Que los niños bonitos sí saben bailar H-I-O-T-A-K-L-E-Y-M-E-A Que si tú no me quieres, otra niña me querrá Chocolate, polinillo Estirad, estirad, que el niño va a pasar M-E-N-Y-O-T-A-K-L-E-Y-M-E-A El patio de mi casa es particular Si llueve se moja como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Que los niños bonitos sí saben bailar H-I-O-T-A-K-L-E-Y-M-E-A Que si tú no me quieres, otra niña me querrá Chocolate, polinillo Estirad, estirad, que el niño va a pasar E-U-V-D-O-V-X-Y-Z E-U-V-D-O-V-X-Y-Z